qué tal amigos cómo les va muy buenos días buena onda para todos aquí comienza la verdad de la milanesa mi nombre es jorge bonica soy el director del semanario el bocón periodista con más de 40 años tirando bombas por todos lados señalando especialmente la corrupción en nuestro país el principal problema que tenemos sin duda tenemos muchos problemas como lo hay en todos los países pero en este país el principal problema que tenemos es la corrupción y quién maneja la corrupción en nuestro país esa corrupción dañina que impide el crecimiento que impide tener una vida digna a la gran mayoría de los uruguayos a los que somos la gilada para el sistema político justamente ese el sistema político uruguayo que lo integran todos absolutamente todos los partidos políticos que están representados en el parlamento uruguayo el gobierno y el parlamento el ejecutivo y el parlamento son quienes componen e integran y manejan a su gusto y placer ese sistema político es una mafia mire que es un sistema mafioso utilizado en italia por ejemplo utilizado en distintas partes del mundo en rusia para perdurar en el poder en el gobierno mejorando sensiblemente la calidad de vida de un pequeño minúsculo grupete inmundo de gente que no tiene valores que no tiene principios que olvida todo lo que ha podido ser de educación para transformarse en una especie de garrapatas humanas que están chupando la sangre de sus semejantes es en minúsculo grupo un grupete como digo yo despectivamente es quien maneja nuestro dinero y eso hay que sacárselo como se saca porque hemos escuchado invariablemente a muchísimas personas con mucha capacidad inteligencia investigación denuncian y dan un diagnóstico perfecto a lo que nosotros venimos diciendo y a lo que está pasando realmente en uruguay pero muchos de nosotros ya sabe que tenemos que quemar una etapa para entrar en otra porque si no vamos a estar siempre ladrando siempre denunciando matando alguno dejando en evidencia otro mandando preso alguno pero nunca jamás vamos a poder ayudar al colectivo y quien es el colectivo es la inmensa mayoría de los uruguayos la inmensa mayoría todos los trabajadores que no son representados por los sindicatos los comerciantes que no saben cómo llegar a fin de mes como pagar sus obligaciones por tener un comercio abierto que son de las más altas del mundo no pueden empiezan a sacar empleados porque hay que bajar el presupuesto del comercio para llegar a fin de mes las ventas son cada vez menores y son en cuotas y son con tarjetas y las tarjetas se quedan con la parte del león y el comerciante pone todo pone el trabajo pone las horas pone el capital compra la mercadería mete cheques diferidos o invierte su propio capital y después termina simplemente cobrando alguna migaja por eso han cerrado más de 12 mil o 14 mil pequeños comercios en nuestro país por eso nadie se inicia nuevo ustedes vieron que es muy difícil encontrar un comercio nuevo si no son los famosos shopping que son los mismos son los que tienen el capital en este país son los usureros de nuestro país son los que le sacan la sangre a la gente vendiendo en 10 15 20 cuotas y con intereses usureros sacándole todo lo que puede la gente se tiene que meter no le queda otra estoy seguro que muchos de los que me están escuchando en ese momento son esas víctimas de la usura del crédito chico de ese que se va multiplicando y que si no pagas un día y pagas al otro ya tenés 300 400 pesos de multa y de intereses algo totalmente leonino algo que es ilegal algo que el banco central tendría que controlar y no controla nada así están los comerciantes en este país así están los empleados en este país que cuando hay un aviso para trabajar por 15 mil pesos por mes largas colas con currículo en la mano chicos que han estudiado que han hecho una carrera que son licenciados muchos que son profesionales universitarios hoy están manejando un taxi porque no es denegrante manejar en taxi pero lo hacen porque no hay otra porque hay que hacer el jornal porque tenemos que pagar el alquiler la luz el agua el teléfono el cable cuántas veces escuchamos yo lo escucho mucho porque tengo mucho contacto con los clientes del semanario el bocón especialmente con los suscriptores cuántos me han llamado de minas de ribera de florida y me han dicho mira jorge tengo que parar con la circunción con todo el dolor del alma es lo último con que mi señora íbamos a cortar porque son doscientos y pocos pesos por mes pero te juro jorge que lo tenemos que hacer y ya cortamos el cable ya cortamos el cable no recibimos ningún otro diario ni revista de ni semanario no recibimos nada pero tuvimos que cortar el cable ustedes se dan cuenta lo que estamos hablando como nos obligan a vivir mientras ese grupete vive como los dioses vive como reyes vive ganando 70 80 mil pesos el que menos gana y vive como los dioses tiene todo puede educar a sus hijos mandarlos a un colegio comprarle los championes comprarle la túnica si le tienen que comprar pero tienen la plata tienen disponibilidad esa es la diferencia que tenemos que revertir acá no es sacarle a nadie si sacarle a los ladrones a los sinvergüenzas a los parlamentarios que ganan un platal con cifras encubiertas con partidas mentirosas como le decimos siempre ese es el diagnóstico pero qué hacemos a ver qué es lo que podemos hacer para cambiar esto para forjar un cambio real para que se administre bien nuestro dinero hemos escuchado por ahí inclusive políticos y candidatos que dicen hay que gestionar bien el estado ahora eso lo sabemos todos los que estamos bien intencionados lo que tenemos un poquito nada más de conocimiento sabemos perfectamente que 2 más 12 4 pero en política 2 más 2 jamás es 4 viven despilfarrando el dinero hay que evitarlo como lo evitamos como llegamos a ser gestores nosotros el pueblo la gente del pueblo la única manera real que hay de gestionar este país honradamente honestamente es tomando el mando del país acá no hay otra situación que sea media o un adelanto o algo la única situación que hay es tomar el gobierno tomar nosotros en forma electoral las mayorías parlamentarias o tomar el presidente de la república que sea gente honrada por eso los uruguayos tenemos para el año que viene en el último domingo de octubre una cita ineludible con la honradez con la honradez con la verdad en el momento de llegar a votar por eso hay que meditar el voto por eso hay que tomar conciencia de la realidad lo que podemos hacer y lo venimos haciendo hace muchos años a través del periodismo y ahora en el movimiento va hasta allá es darles a ustedes información que ustedes estén informados de verdad para mí la verdad es música para mis oídos cuando muchísima gente me llama y me dice jorge desde que escucho la verdad de la milanesa o desde que leo el semanario el bocón me estoy enterando de cada cosas que ni día tenía estaban pasando eso para mí es triunfo eso para mí es haberlo intentado y haberlo logrado que alguien aunque sea una persona aunque sea una familia tome conciencia de la realidad de lo que están haciendo con nuestro dinero son una manga de chorros y sinvergüenzas disfrazados de políticos son mentirosos son garrapatas humanas están en ese sistema y ellos no lo van a cambiar solo vamos a meternos en la cabeza que no lo van a cambiar solos que lo que está haciendo bordaberri lo que está haciendo la arañaga es presentar proyectos de ley que no van a salir son fuegos artificiales podrán estar bien intencionados podrán estar bien intencionados pero la verdad de la milanesa es el último domingo de octubre cuando haya que votar al presidente de la república entre 45 candidatos y que haya que entre en el parlamento los 99 diputados ese es el momento indicado hay que trabajar para llegar a ese día con opciones válidas con gente de bien con gente honrada y miren que yo no estoy diciendo que esa persona o ese grupo soy yo y es el movimiento va hasta allá de ninguna manera lo estoy diciendo por supuesto que vamos a competir porque así sea lo último que haga así tenga dos votos igual voy a presentar me voy a ser candidato al senado de la república y posible en tratamiento de la valleja lo vamos a manejar de acuerdo a la gente que vaya apareciendo que quiera ser candidato que tenga las condiciones y sobre todas las cosas tenga la altura moral para hacerlo la altura moral que sean personas que no hayan actuado en política que sean personas que estén limpias que sean personas de bien que sean personas con gran personalidad como para batallar adentro de un lugar donde va a ser extremadamente difícil pero lo tenemos que lograr lo tenemos que lograr entre todos y me imagino que aparecerán otras opciones fenomenales también y también me imagino que nos debemos unir muchos de estos grupos que nacen ahora con la pretensión de sentarse en una banca y decirles basta en la cara tenemos que decirles basta en la cara que sepan que allí hay varios legisladores que no están dispuestos a transar que no están dispuestos a aceptar viajes al exterior de legisladores al santo botón que no están dispuestos a seguir cobrando partida de prensa partida de secretaría que le paguen los celulares vamos a decir que no y vamos a batallar permanentemente en minoría en mayoría en igualdad con nuestro voto vamos a resolver las cosas pero especialmente vamos a defender a los uruguayos bien paridos a los uruguayos de verdad a los que quieren el uruguay a los que son patriotas a los que son padres de familia a los que son jóvenes que quieren quedarse en el uruguay y no quieren irse a eeuu ni irse a europa ni irse a inglaterra ni en ningún lado ama nuestra tierra nuestro país tenemos nuestra idiosincrasia y no queremos irnos a ningún lado queremos luchar desde acá dos cosas que me quedan por hoy un tema que ustedes no me van a perdonar que yo lo trate lo voy a tratar estoy en mar del plata en este momento en la habitación de un hotel solo haciendo el programa y no me van a perdonar si no hablamos de la cadena de radio y televisión que el presidente de la república iba a hacer en la noche de ayer y finalmente fue un periodista fernando vilar fue el encargado de leer lo que le dieron para leer yo voy a decir varias cosas porque hay mucha gente que se agarró con el mensajero y no siquiera me puede decir cuál fue el mensaje pero el tema de fernando vilar desde temprano en la mañana estoy buscando fuentes cercanas a la presidencia de la república que las tenemos cercanas también a fernando vilar que las tenemos para saber cómo fue el manejo para que finalmente aparezca la imagen de un periodista leyendo algo que el presidente de la república escribió y que quién sabe por qué circunstancias no fue a dar la cara como debería darla le iba a contestar a los auto convocados a los productores en fin ustedes lo escucharon y analizarán el contenido yo lo que les voy a revelar a ustedes es algo absolutamente exclusivo y verídico pongo las manos en el fuego por lo que le voy a decir a todos ustedes mire fernando vilar que fue desvinculado de canal 4 se acuerdan de qué forma como fue desvinculado de canal 4 que salió como que se iba pero en realidad en realidad no fue así de esa manera y fue olvidado por todos con una gran trayectoria como tiene fernando sin duda sin duda que tiene debe ser uno de periodistas de mayor trayectoria en nuestro país y también que se ha mantenido imparcial en su forma de decir o hacer o explicar personalmente mire le voy a decir que fernando vilar estaba de vacaciones de vacaciones lo llamaron a él desde la presidencia de la república y le dijeron que el presidente tabaré vázquez quería hablar con él les aseguro que así se inicia todo fernando vilar estaba de vacaciones lo llamaron de presidencia de la república de comunicaciones y le dijeron que el presidente quería hablar con él si podía concurrir a hablar con el presidente se arregló eso inmediatamente vilar fue a hacer de otra manera no yo no hubiera ido pero yo estoy enfrentado tengo una posición no me iba a llamar a mí tampoco nunca pero si me hubiera llamado yo no hubiera ido tampoco pero fernando vilar fue yo voy a ser objetivo que pasó realmente fue fue fernando y vilar personalmente habló con el presidente personalmente y el presidente le dio así en forma textual le voy a decir con lo que le dijo tabaré vázquez a fernando vilar le dijo quiero que hagas la cadena y radio leyendo nuestro pensar quiero que lo haga un periodista que tenga lo que tenés tú fernando trayectoria victoria solvencia credibilidad que fuera independiente y un montón más de elogios merecidos para mí en muchos casos que el presidente tabaré vázquez dijo de fernando vilar fernando vilar que lo voy a decir a fernando vilar lo echaron de canal 4 que haya sido una cosa arreglada entre las partes para no ser ir al mar escándolo que hiciera fernando vilar lo echaron de canal 4 lo echaron del canal eso te lo se lo doy firmado acá y creo que nadie lo va a poder negar ni siquiera las autoridades canal 4 de canal 4 y fernando vilar aceptó ahora en fuentes cercanas a fernando vilar me dicen que fernando vilar tiene diferencias con el tabaré vázquez y el gobierno del frente amplio me lo aseguran que sí que tiene diferencias pero fue más grande el orgullo de ser electo para algo histórico como es representar al presidente de la república simplemente en una cadena de radio y televisión que aceptó incluso me dice esa fuente que fernando lo hubiera hecho igual con la calle con valle o con sanguinetti que no fue el hecho que sea tabaré vázquez sí o no y que además tiene una idea clara de lo que es la presidencia de la república como institución y por eso aceptó que era un hecho histórico un hecho histórico es eso y nada más ahora cobró porque muchos de ustedes quieren saber si cobró o no cobró si cobró fue un trabajo no pudimos hasta este momento saber las cifras que cobró creo que no es lo más importante me imagino que nos habrá sido un disparate no nos dispara tenemos ahora con 20 mil dólares pero me imagino que ese trabajo tiene un precio y ese precio se pagó no me imagino si se pagó no se pagó si fue pago fue un trabajo fue un trabajo eso es lo más importante yo creo firmemente que esto se los he narrado creo que no tenemos que agarrarnos con el mensajero sino con el mensaje que yo lo hubiera hecho no no jamás jamás y lo que tenemos que analizar es acá porque no lo hizo tabaré vázquez otra de las nuevas permanentes artimañas artilugios que hace tabaré vázquez todo el tiempo buscando cómo hacer para engañarnos a todos para conquistarnos a todos no le dio la nasta de ir y dar la cara está tan viejo que no sabe ni leer porque lo hemos visto leer y lo hemos visto equivocarse permanentemente lo que está leyendo que uno se pregunta pero como no lo leyó antes cuatro o cinco veces que cuando lo lee se equivoca se equivocó en en el discurso que dio cuando asumió la presidencia de la república escúchenlo ustedes y van a ver lo que era tartamudeando y equivocándose y volviendo para atrás y diciéndolo de nuevo qué es lo que pasa no están condiciones puede ser yo fallo también yo tuve un infarto cerebral hace cuatro años y medio y muchas veces me trancó y muchas veces me equivoco lo que digo y lo tengo que decir más despacio nos puede pasar no es una crítica pero lo hizo por eso o fue una estrategia o quiso mandar al matadero a un periodista para que hoy se hable del periodista y no se hable de ese contenido soberbio inmundo lleno de cifras entreverado que nadie entendió que no quiere decir nada sino simplemente quiso salir a empatar el partido que venía perdiendo hace mucho tiempo con la población uruguaya con los productores con los comerciales con los industriales con los trabajadores con todo se está perdiendo este partido por goleada porque está haciendo las cosas mal porque está mal rodeado porque tienen ministros que son absolutamente inútiles y que se mantienen en el cargo como el caso del ministro del interior que es la bonomi que es desastroso y su propio hermano jorge vázquez es un desastre que no sabe nada se hace el que sabe realmente esa es la verdad de la milanesa de lo que pasó y porque fernando vilar estuvo ahí ahí representando la imagen del presidente de la república y lo último que quiero decir que ayer me llovieron los mensajes diciendo que estoy citado para el 5 de abril en un juzgado penal en carácter de indagado por el famoso tema de la foto del senador de león en un avión con una botella de whisky yo ya fui a declarar hace mucho tiempo no sé cuántos meses atrás porque me citaron a declarar en delitos informáticos donde fui presionado porque ahí parece que es costumbre que presionen a la gente que va a declarar para que declare lo que quieran que declare y lo tenemos absolutamente comprobado eso y lo vamos a nombrar es el subcomisario rodríguez de delitos informáticos que actúa de esa manera porque una cosa es tomar declaraciones para entregarle un juez y otra cosa es mentir como ha mentido el comisario rodríguez me ha mentido a mí y sé que le ha mentido a otros detenidos que están allá no tengo ningún miedo ni estoy temblando y en carácter de abogado y no te de indagado y no tengo abogado y no hasta ahora no tengo abogado y si tengo que ir con un abogado oficio voy con un abogado de oficio porque lo que hice fue retituir esa foto que llegó al twitter mío y que además comenté una puteada grande como una casa porque me indignó ver al senador de león sentado en un avión con una botella tremenda de whisky a los pocos minutos el abogado de león a quien tengo una muy buena relación con él me llamó y me dijo mira bonita que esa foto es trucha y te aseguro que es trucha y vamos a iniciar a pedir una investigación para ver quién hizo esa foto entonces en ese momento pedí disculpas en el twitter diciendo si esa foto es trucha pido la disculpa de caso porque no correspondía a mis epítetos nada más y nada más y no voy a decir otra cosa y es eso y lo que hacemos todos en las redes sociales o no te calienta ver esa foto si es trucha si es el hermano que vaya en cana y que armó la foto que vaya en cana en el que le quiero ese perjuicio de león y nada más no tengo otra cosa no oculto nada no hago fotos voy de frente siempre fui de frente siempre dije las cosas de frente a costo mío y no le tengo miedo a nada a costo mío voy a donde sea no tengo miedo absolutamente para nada que me quieran indagar que quieran hacer las cosas como quieran así es la verdad de la milanesa nos reencontramos si dios quiere mañana también desde el mar del plata porque estoy trabajando acá en la argentina primera mirta que está de licencia puede tomar unas vacaciones y yo con ella anoche fuimos al teatro a ver a carmen barbieri me divertí montones me encantó me reí montones la verdad este me hace falta necesito un poco de esparcimiento hace 43 años que vengo en la máquina que vengo en la máquina prácticamente sin vacaciones ninguna la merezco claro que la merezco nos reencontramos mañana chao